Música Yo me llamo Lorena Magariño, soy piscicultura. Mi trabajo consiste en criar truchas y lo más complicado es la falta de ayuda. Respecto a las ayudas del principal, de los ayuntamientos, son trabas para todos, consejería, el anterior propietario nos enseñó lo básico, luego otros piscicultores también nos están ayudando a día de hoy porque todos los días aprendes algo nuevo y poco a poco hay mucha paciencia. Nuestro principal mercado de consumo es el particular, restaurantes y ya está. Nuestro objetivo es seguir luchando por un negocio que vemos futuro y poder vivir de ello. Mi consejo sería que no se arrepintieran. Que siempre hay tiempo a arrepentirse, pero que lo intenten. Yo lo pensé mucho y al final tomé la decisión de, venga, nos liamos la manta a la cabeza y fue un acierto total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!